Miquel Buades que tuvo esa disputa con Adon por el balón, la pone largo, ahora la tiene el Constancia por esa banda izquierda. Brasil que empezó ganando 4-0 en la primera parte contra la Corea de Kanji Lee y después aquello terminó 4-1, recupera el Constancia. Vaya mano, vaya mano de Leo Román el disparo de Alomar, precisamente el chavalito, el juvenil que había entrado en la segunda parte, que había entrado ahora mismo, vamos, ha presionado ahí la salida de balón, se equivoca Román, no llega Gallar, recupera Galvez y ahí está, como le pega y la mata. Gracias. 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 Gracias.